Hola, soy Sebastián, tengo 31 años, soy de la comuna de Maipú, soy publicista y soy un hombre gay. Sobre el golpe de estado, conozco y sé que es uno de los eventos tal vez más oscuros de la historia del país, que dio paso a una dictadura muy violenta, muy sangrienta y que aún después de 50 años todavía sigue surgiendo efectos también en la sociedad chilena. En la actualidad, y bueno, luego de 50 años del golpe de estado, siento que hay una sociedad que aún busca respuestas, busca respuestas de lo que pasó, de las personas que perdieron, por otro lado veo un grupo también de personas que intenta invisibilizar o hacer como que no ha pasado nada o que fue algo positivo para el país y de alguna forma igual me preocupa, me preocupa tal vez tener esa desunión o falta de consenso a nivel país de finalmente cuáles fueron los hechos que pasaron hace 50 años. La verdad no lo sé, a veces siento que sí por ser parte, a veces siento que no, también hay un grado a veces de miedo también de participar en ciertas cosas, porque el clima está muy polarizado y de verdad a veces no lo sé, no lo sé si pudiera participar en algo o no. En diferentes momentos creo que con mi entorno hemos tenido la conversación, tal vez historia de nuestros padres, abuelos, tíos, familiares que vivieron todo lo que fue la dictadura, pero en ciertos momentos creo que no es una conversación cotidiana, creo que también hay hartas heridas también, un tema un poco sensible que muchas veces uno tampoco se atreve a abrir porque no conoce las vivencias de las otras personas, otras familias tal vez que de alguna forma sufrieron mucho más en el tiempo de la dictadura, con lo cual creo que algo que sí he hablado pero que falta aún conversar o naturalizar, tal vez tener esa conversación mucho más abierta. Creo que la juventud hoy en día tiene un rol súper importante, de que eso en el futuro y de alguna forma el futuro se construye también mirando el pasado, aprendiendo de los errores, de lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, con lo cual creo que la juventud tiene un rol súper importante en crear una sociedad que no vuelva a cometer esos errores, también de velar por resguardar también la democracia, para que todas las personas puedan ser libres y vivir sin miedos. Creo que es importante también conocer la historia de nuestro país también para saber también cómo actuar en el futuro. Creo que es súper importante y hoy en día la juventud tiene todo ese rol para poder construir el país que queremos y también que quieren ellos en el futuro. Para mí la democracia es la capacidad que tenemos como sociedad de poder entablar puntos en comunes, de escucharnos a todas las personas, uno a los otros también, de respetar las diferentes opiniones independiente de si yo estoy de acuerdo o no, respetar el consenso. Creo que es importante velar por los derechos, por los derechos humanos también, el respeto a los derechos humanos, escuchar todas las voces que componen la sociedad, para que así generar una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa también en términos de participación, de voces también, de importancia y relevancia hacia el país. Actualmente considero que la democracia en Chile tiene dificultades debido a la falta también de memoria, de no recordar los hechos que han pasado y de alguna forma ser como que no existieron. Creo que con el actual proceso constituyente también pone en peligro la democracia al no respetar tratados internacionales que velan por los derechos humanos y pasándolos a llevar con un negacionismo también de la realidad, de los hechos que pasaron, por lo cual considero que hay un grupo de personas que está intentando invisibilizar esta realidad y hacer como que algo no ocurrió, cuando en sí, luego de estos 50 años, todavía se siguen sintiendo las secuelas, las cicatrices también del golpe de Estado. A 50 años del golpe, creo que es súper importante entender el rol que cada persona puede cumplir, lo que uno puede aportar. Finalmente vivimos en una sociedad en que tenemos que compartir, tenemos que encontrar puntos en común y es relevante también saber cómo cada persona puede aportar a esta construcción. Finalmente vivimos en sociedad, con lo cual tenemos que aprender a convivir, conllevar, para ir construyendo finalmente el país que nos representa a todas las personas, no solo a un grupo, sino que a todas las personas que vivimos en él y podamos vivir en un espacio libre de violencia, de respeto, de tolerancia también con todas las personas para que podamos vivir en una sociedad sana, que creo que es el próximo camino que tenemos que lograr y creo que finalmente hoy en día las juventudes son el futuro y quienes van a cosechar también los frutos también que empecemos a sembrar hoy en día. Con lo cual creo que es importante también seguir haciendo memorias y recordando y aprendiendo y aprendiendo en conjunto, en sociedad, para tener un país que nos represente a todas las personas.